Cuando me anunciaron la llegada de mi bebé, el sentimiento de esperanza inundó todo mi cuerpo. La sensación era increíble. Marqué con algo de ansiedad la fecha de su nacimiento en el calendario. Por supuesto, tenían que pasar nueve meses para que mi realidad cambiara. Sería mamá. Entonces, la ilusión hizo posible que todos los cambios en mi cuerpo los tolerara y no cayera en el desánimo o en la queja. Pues no estoy enferma, estoy más viva que nunca. Busqué tu nombre, visualicé tus primeros pasos, tu sonrisa. Me preparé y busqué información para ser la mejor de las madres. Y cuando me pregunten, ¿qué haces mientras nace tu bebé? Contestaré, tan solo espero y abrazo mis ilusiones. Muy buenos días a toda la gente que nos ve a través de la señal de Canal 28 Nuevo León y también a toda la gente que nos ve en Somos el Valle. Mi nombre es Isa Ross y estoy muy contenta de, bueno, pues estar en otra emisión más de este súper bonito programa que es Bebés y Más, donde podemos encontrar excelente información para ti, que eres una mami primeriza o para ti que quizás deseas tener otro bebé, pero que ya también pues tienes por ahí al primero. Pero en este caso, mi querida Chelo, que ella, bueno, pues nos acompaña también todas las mañanas en este bonito programa. Chelo, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Qué guapa te ves el día de hoy. Muchas gracias igualmente, Isa. Bueno, esto obviamente ya sabemos de quién es cortesía de MCB Glam. Y bueno, pues hablando un poquito ya sobre los temas, sobre lo que nos decía Isa de este bonito programa, pues bueno, nosotros ya saben que siempre tenemos preparado para ustedes muchos temas porque, Isa, ser mamá no es nada más tener un bebé y ya. Amiga. Implica muchas cosas. Ser mamá, ¿qué es ser mamá, amiga? Tú que eres la más ser mamá aquí en el programa. Bueno, no, quisiera, quisiera, pero estamos en proceso, estamos en educación, estamos conociendo y para eso estamos aquí en Bebés y Más. Porque te digo, no nada más es tener bebés, es prepararte, es capacitarte, es cuidar tu salud física, mental, emocional, cuidar a tu bebé y sobre todo saber cómo cuidarlo. Actualmente hay pues muchas herramientas que de eso vamos a platicar en un ratito más, sobre todo con la doctora Rosalinda Ballesteros. Vamos a platicar, ella nos va a dar tips de cómo enfocarnos en lo positivo en la educación de tus hijos. Bueno, oye, Chelo, también el día de hoy vamos a tener como invitada a María Amparo que nos va a decir cómo podemos decorar nuestros cupcakes o galletitas y, bueno, pasar una bonita tarde con nuestros hijos en casita y, bueno, decorando especialmente para esta temporada de Halloween que ya falta poquito. Muy bien. Y, bueno, como ya saben, es el mes de octubre y es el mes de la concientización del cáncer de mamá. Entonces vamos a tener dos temas muy interesantes que no se los pueden perder. Tenemos a la doctora Dolores Oyosa. Ella nos va a hablar sobre mitos y realidades de la mamografía. Chelo, además también queremos invitar a toda la gente que nos está viendo a través de su televisor o también que nos está viendo a través de la transmisión completamente en vivo que se hace por Facebook en Canal 28 Nuevo León Facebook. Queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros para que nos den sus dudas, sus opiniones, preguntas o comentarios, saludos que nos quieran enviar. Recuerden también que tenemos el teléfono del estudio aquí en Monterrey, que es 2020-8865 o también tenemos teléfono de larga distancia, Chelo. Sí, tenemos el 01800-226-2565 y el WhatsApp 812-611-3535. Así es, para que se comuniquen con nosotros, aprovechen todas las dudas que tengan porque vamos a tener especialistas y muchísimo en este programa de Bebés y Más. Chelo, ¿qué te parece si vamos con lo que no sabías? Claro que sí, vámonos y seguimos con más de Bebés y Más. Cuando un bebé ya puede controlar su cabeza, puede avanzar a etapas como sentarse, rodar o voltear. ¡Qué rico huele, Mari! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Muy contentas de estar aquí contigo, Mari. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Ahorita vamos a preparar lo que vamos a hacer más tarde, una decoración con cupcake con motivo de Halloween y unas calaveritas también que vamos a estar preparando. ¡Qué padrísimo, Mari! Bueno, mientras Mari y yo estamos aquí comenzando con la preparación de esta bonita decoración. ¿Qué les parece si vamos del otro lado del estudio con Chelo, que nos tiene una información muy importante? Muchas gracias, Isa. Y bueno, como comentaba Isa, pues claro que sí tenemos una información muy importante relacionada con el cáncer de mama. Como decíamos hace rato, octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama y este día tenemos a una especialista radióloga, doctora Dolores Hoyosa, especialista en todo lo que es la imagen de mama. Entonces, ella nos va a platicar acerca de cómo detectar, cuándo, quién son las que tienen que empezar ya a explorarse. Toda esta información nos la va a dar la doctora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Chelo, por la invitación. Es importante para nosotros dar a conocer esta información que puede salvar vidas. ¿Cuándo empezar a explorarnos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para detectar algo oportunamente? Bueno, todas las mujeres a partir de los 20 años podemos empezar con la exploración física. Ahorita voy a dar algunos tips de cómo lo podemos hacer. Ok. A partir de los 25 años vamos a acudir con un experto, un ginecólogo, un oncólogo o un mastólogo para que nos haga una exploración un poquito más exhaustiva, para que nos haga una historia clínica y nos tenga como que nuestro registro y nos diga un poquito más individualizado cómo debe de ser nuestro proceso. Un paciente con un riesgo general, que no tiene antecedentes de cáncer de mama directos, va a empezar la mamografía a partir de los 40 años. Ok, perfecto. Cada año vamos a empezar a hacer la mamografía a partir de los 40 años. Y entonces, antes de solo la exploración física y algún eco de mama. Sí, podemos a partir de los 30 o 35 años realizar ultrasonidos de mama para valorar un poquito más a profundidad el tejido. Ok. Ok. ¿Quiénes son las que a lo mejor, doctora, tienen que empezar a hacerse otros exámenes, a lo mejor diferentes o más sofisticados para detectar? Las personas que tienen un poquito más de riesgo. Por ejemplo, las pacientes que tienen mamá, hermana o hija con cáncer de mama, tenemos que hacer una evaluación y empezar un poquito antes que la población general. Si es que esto se detectó temprano. Mira, ahí estamos viendo en pantalla, todos los que nos ven en casita. ¿Eso, doctora, qué es? Esa es una imagen de una mamografía. Así es como se ve. Lo que se ve un poquito más blanco es el tejido glandular, que es lo que secreta la leche durante la lactancia. Y ahí es donde se pueden formar los tumorcitos. Eso que vemos ahí en un circulito amarillo es una lesión que nos llama la atención y que hay que analizar más a profundidad. Entonces, ¿la mamografía detecta tumores principalmente? Sí, el cáncer de mama se puede presentar de varias formas. Una presentación es una forma de tumor y otra presentación, que esto es muy importante, no es un tumor y no se palpa. Entonces, por eso es muy importante que aún así que hagamos nuestra exploración y pensemos que no tocamos ninguna bolita, hagamos la mamografía a partir de los 40 años. Ok. Doctora, ¿qué podría ser un mito? Porque platicamos hace un ratito, antes de empezar la entrevista, que bueno, estas todas son realidades, estos todos son hechos, cosas que tenemos que conocer. Pero, ¿qué es lo que a veces se cree que no es tan cierto o no es cierto? Bueno, pues, yo creo que lo más, o sea, como los más comunes que nos platican las pacientes es, pues, es que yo no tengo familiar con cáncer, no me va a dar cáncer. La mayoría del cáncer de mama se presentan pacientes o personas que no tienen familiares con cáncer de mama. Ok, entonces, porque yo no tengo hermana, porque no tengo una mamá con cáncer, no me va a dar. No, no, sí puede ser, ok. Otras cosas que nos dicen es que la mamografía duele, me va a lastimar, las pacientes que tienen implantes no hay contraindicación, las pacientes que están en lactancia no hay contraindicación para hacer la mamografía, ok. Y yo creo que la tercera, también que piensan que les puede causar daño, ok. Hay pacientes que creen que la tiroides se puede afectar, que necesitan usar algún otro tipo de protección. Bueno, la radiación que usa la mamografía es mínima. Hoy en día los aparatos son muy sofisticados y nos ayudan a cuidar mucho la mama y son muy buenos, pues, en este sentido. Muy bien, entonces decías hace ratito, doctora, que a partir de los 40 años ya es la mamografía. ¿Cada cuándo se debe de hacer una mamografía? Anualmente, por lo pronto, sí, en México la indicación es cada año, hay algunas instituciones que lo recomiendan cada dos, pero cada año es lo ideal. Y de detectarse algo, ya ustedes, los radiólogos, ya orientan a la paciente qué es lo que tiene que hacer después. Sí, hoy en día uno puede ir, o sea, lo ideal es que vayas con tu ginecólogo, con tu mastólogo y que juntos llamemos ese seguimiento. Pero si tú decides ahorita, o sea, digo, salir de tu casa y decirme voy a tomar una mamografía, claro que sí, te vamos a recibir. Si encontramos algún hallazgo, lo vamos a canalizar con el experto en el manejo y darle seguimiento. Ok, doctora, y nos puedes más o menos dar algunas recomendaciones para quien nos vea en casita, cómo poder hacer la exploración. Ok, la recomendación de la exploración, como les comentaba, es a partir de los 20 años, los días ideales en los que debemos de realizarlos es a partir del séptimo día de la menstruación. Ok. Ok, cuando las mamas no están inflamadas, porque acuérdense que antes de que nos bajen están inflamadas, a la mitad en la ovulación están inflamaditas, entonces hay que hacerlo. El séptimo día, si me bajó el día uno, el día siete me voy a explorar. Consiste en dos cosas, primero hay que vernos en el espejo, ok, pararnos y ver que todo es simétrico, sí, que las dos mamas son simétricas, que los pezones están bien, que no están en diferentes direcciones, que no están retraídos. Ok, y el siguiente paso es la palpación, ok, la mamá se siente un poquito como se siente la palma de la mano con las yemas de los dedos y debe de ser gentil porque es un tejido blandito, ok, entonces de esa forma podemos encontrar alguna bolita y explorar toda la mamá, ok. Hay gente que dice en círculos de afuera para adentro o hay gente que dice en forma horizontal de afuera para adentro, no importa como sea, pero que se cubra toda el área. Y esta parte de la axila también se tiene que revisar, ok, hay que revisar que no haya bolitas y terminar presionando un poquito el pezón para ver que no hay descargas anormales. Y simplemente es un toque así. Sí, digo, va a depender también del tamaño de la mamá, ¿verdad? Habrá que hacerlo, pero suave, ¿sí? No muy duro y yo sí recomiendo, por ejemplo, toque en base con el médico, ¿sí? Toque en base con el médico y que él les diga, mira, esta es tu mamá normal o ya te hicimos un ultrasonido y vimos que esto es normal. Entonces, con toda confianza tú explórate y vas a saber que eso que está ahí es lo normal. Si hay alguna variación, ya tienes un punto de referencia, ¿verdad? De lo que es normal, entonces ya cuando te palpes y vengas del médico y te digan, todo es normal, ya sabes que eso que estás sintiendo es normal. Sí, porque hay mamás diferentes, o sea, hay mamás jóvenes que son más duritas, hay mamás que a lo mejor tienen por ahí un quistecito o muchos quistes y entonces se asustan. Entonces, mejor sí, yo prefiero tocar base con el médico y entonces a partir de eso seguir. Oye, doctora, y por ahí también hay unas dudas en cuanto a que si a los hombres les puede dar cáncer de mama. Sí, no es lo más frecuente, pero sí se puede presentar. ¿Y los hombres entonces también deben de explorarse o cómo lo descubren? El riesgo para los hombres tiene un poco que ver más con el entorno genético. Si tienen alguna carga genética, mamá, hermana, con cáncer o que estén recibiendo hormonas, que estén bajo terapia hormonal, esos son los que tenemos que poner como el foquito para darle un seguimiento. No hay ahorita un estudio de tamizaje para los hombres porque el riesgo es muy bajo, pero si tenemos estos antecedentes, entonces acudir con el médico para ver cómo es que nos vamos a ver. Ok, perfecto. Entonces, mamis que están en casita, de verdad no echan en saco roto porque si se detecta a tiempo, pues salva vidas, ¿no? Y ahí, pues el estudio te dice claramente si existe o no la posibilidad y ya tú le das el seguimiento adecuado y oportuno, que es lo más importante, ¿verdad, doctora? Por favor, comparte a toda la gente que nos está viendo cómo te pueden localizar, dónde estás en redes sociales, por si tienen más información y quieren hacerse la mamografía, por favor. Claro, mi nombre es Dolores Ollosa Núñez, en redes sociales soy como doctora Dolores Ollosa o doctora Ollosa y mi página de internet es radiology.center. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta información que sin duda, repito y lo voy a seguir diciendo, todo este programa que es bien importante que no lo echen en saco roto, que consulten con su doctor y se hagan su mamografía al menos una vez al año a partir de los 40. Bueno, pues seguimos nosotros con más aquí en Bebes y más. No se vayan que hay más información. Ya estamos aquí en Bebes y más con más información sobre esta hermosa labor de ser mamá. Y antes de empezar con nuestra entrevista, yo quiero mandarle un saludo a todos nuestros amigos del Valle de Texas, porque, bueno, también nos ven desde por allá, desde la Isla del Padre, Bronzeville, McAllen, Mission, desde muchas de las ciudades del sur de Texas. Un saludo muy especial para todos ustedes y los invitamos a que se queden con nosotros porque esta entrevista va a estar muy interesante. Como les decía al inicio del programa, ser mamá no es nada más tener un bebé y ya. Hay muchas cosas, Isa, muchas cosas que se vienen y que a mí se me van a venir también, porque apenas estoy empezando esta hermosa aventura. Pero es importante contar con bases, contar con información diferente que te ayude a que pases por este proceso mejor y que tus hijos también lo disfruten más. Y vamos a hablar con la doctora Rosalinda Ballesteros. Ella, pues bueno, tiene demasiada preparación. Ella es doctora en estudios humanísticos y máster en psicología positiva, entre muchas otras cosas más. Y ella nos va a hablar sobre por qué nos tenemos que enfocar en lo positivo cuando estamos educando a nuestros hijos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias y bueno, un gusto estar aquí. Por supuesto, este tema es importantísimo. Hay que tomar en cuenta que el día de hoy estamos criando a nuestros hijos en un mundo que no es el mismo mundo de cuando nosotros fuimos niños y que además necesitamos nosotros prepararnos de manera distinta para poder prepararlos a ellos para estar en este mundo. El enfoque en lo positivo, es decir, el enfoque en las emociones positivas, en lo que sí queremos que se fomente y no solamente corregir aquello que está mal o poner algún castigo cuando algo no está funcionando bien. Es algo importante porque nos da modelos positivos a seguir y construye una mejor relación con nuestros hijos. Ok. Y cuando hablamos de lo positivo, doctora, para ser así como muy específicas, nos referimos a sentimientos positivos, a cualidades positivas de nuestros hijos, ¿qué sería? Sí, básicamente son tres temas. Le llamamos emociones positivas, procesos positivos en la crianza y orientación a las cualidades positivas de los hijos. Las emociones positivas, la psicología ha estudiado que cuando las experimentamos, nuestro cerebro se desarrolla más, somos mejores para resolver problemas, conectamos con los demás, aprendemos cosas nuevas. Entonces, con un niño pequeño, estas emociones positivas son muy importantes. Ellos perciben el ambiente y cuando mamá está estresada, pues ellos perciben ese estrés. Entonces, es normal, criar a los hijos nos genera muchas dudas a las mamás que tenemos bebés y en este proceso, el cuidar mucho nuestras emociones para poder transmitir esa positividad, esperanza, alegría, esos momentos de diversión son muy importantes. Lo hacemos nosotros estando bien para que los niños puedan estar bien. En crianza positiva, cuando hablamos de procesos positivos, hablamos de un enfoque hacia, por ejemplo, una mentalidad de crecimiento, de decirle al niño, sí se puede, ¿no? Y cuando son bebecitos, pues a lo mejor ellos mismos van viendo cómo se desarrollan sus habilidades y van aprendiendo cosas nuevas. Cuando están un poco más grandes, necesitan ese refuerzo de papá y mamá que digan, sí se puede. Y se puede, pero por aquí, y se puede de poco en poquito, ¿verdad? No vamos a pasar de aprender a caminar a estar corriendo maratones. Entonces, es un proceso que tenemos que ir guiando con la conciencia de irle dando las herramientas para que pueda dar cada siguiente paso. Y cuando hablamos de cualidades, al final hablamos de todas las personas somos distintas. Por ejemplo, cuando ya estamos en etapa escolar, de repente hay un niño que es muy preguntón y la maestra le dice, no seas preguntón, o que es muy inquieto y le dice, te tienes que quedar sentado, o cuenta chistes y le dice, no te hagas el chistoso. Es al contrario, es esos rasgos de la personalidad del niño, cómo los potenciamos para que él pueda aprender a usarlos de mejor manera y sigue siendo él. Rosalinda, pero por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando nuestros hijos hacen algo que no es correcto? Y nosotros como papás tenemos que darles como ese regaño, ¿cómo podemos hacerlo sin que sea tal cual un regaño, sino más bien una lección? Así como nos estabas diciendo, o sea, realmente, ¿cómo podemos diferenciar entre un regaño y una lección? Claro, una de las cosas que hay que obviamente entender es si el niño se pone a sí mismo o a los demás en una posición de riesgo, sí tenemos que tener una reacción inmediata y contundente. Este enfoque no se trata de ser permisivo, sino se trata de cuando estamos en momentos normales, que no están en estas situaciones de riesgo, de crisis, de estrés, utilizar estas herramientas para ir construyendo. Si comete algún error donde por no entender el contexto, por ejemplo, haga una broma en un contexto inadecuado porque es un niño que usa mucho el humor, entonces hay que invitarlo a reflexionar cuáles son los mejores momentos y por qué en ese momento no fue un buen momento para usar el humor. Y así va aprendiendo, pero no hay que decirle como totalizar, esto es malo, esto es bueno, sino no lo supimos utilizar. A lo mejor de la mejor manera, viste la reacción, no viste la reacción. Sí, porque de pronto a veces estamos acostumbrados a que el papi saque el cinto, la mami la chancla, la abuelita el zapato, la maestra el borrador. O si no simplemente recurres al grito de que no, eso no lo hagas, eso está malo. O sea, también es una reacción, por ejemplo, si se está poniendo en riesgo o si sucede algo que a lo mejor pone la situación tensa en alguna situación. Claro, y también entender que hay que validar las emociones de los niños, sobre todo cuando son pequeños, porque tú constantemente, por ejemplo, si un niño pequeño pierde control de sus emociones y normalmente pierde control de sus emociones con su mamá, porque es con la persona que tiene más confianza de ser quien es. Y te está dando un mensaje que dice, en este momento hay demasiado estímulo, información para mí y entonces voy a actuar y voy a hacer un berrinche, porque no puedo con lo que está sucediendo a mi alrededor, no tengo la madurez emocional. Y entonces hay que decirle al niño, ok, te puedes enojar y hay que actuar de X o Y manera y no es la manera mejor la que estás usando en este momento, ¿no? Obviamente hay que bajarnos al nivel de la edad del niño. ¡Qué interesante! Pero hay que entender que ese berrinche es que está recibiendo una información de su ambiente, de la situación con la que no puede trabajar en ese momento. Y a mami es a quien le tiene más confianza. Y entonces tú llegas por el pequeñito al kinder, ¿verdad? Y te dicen, se portó divino, sale del kinder y contigo realmente suelta todas esas emociones que no pudo soltar durante el día. Por eso mencionabas en un inicio que la mamá también tiene que estar bien emocionalmente y trabajar con ella para que pueda poder darle esa retroalimentación sin llegar que también la mamá que se ponga a hacer un berrinche, igual que el niño. ¿Qué puede pasar si el enfoque no es en lo positivo, Rosalinda? O sea, si una mamá a lo mejor no tiene esto en su cabeza, no hace este cambio de estilo y pues se enfoca en lo que no está haciendo bien el niño o en sus características a lo mejor no muy adecuadas. Claro, aquí el enfoque es hay que tener un alto nivel de exigencia pero con empatía. Y entonces cuando tú tienes un alto nivel de exigencia y no eres empático, la relación personal madre-hijo puede ser una relación más fría o puede ser que le generemos dudas sobre sí mismo y cómo actuar. Y entonces esa información muy valiosa que aprendemos de ese primer momento de crianza no va a ser clara y entonces puede generar en el tiempo pues una inseguridad en los niños sobre cómo actuar. Perfecto. Sé que es mucha información en un poquito de tiempo y hay todavía más cosas que ustedes quieren saber. Rosalinda, platícanos de dónde pueden encontrar más información. Sabemos que tienen un evento muy próximo. Danos por favor las redes sociales para que la gente pueda encontrar más información y aprender sobre esto. Bueno, el instituto es el Instituto de Ciencias de la Felicidad. Organizamos un evento que se llama Felicidad 360 que habla de ser feliz en todos los aspectos de la vida incluyendo la crianza de los hijos. La página es felicidad360.com y las redes del Instituto de Ciencias de la Felicidad pues en Facebook, en Instagram, nos pueden encontrar en Twitter también. ¿Y las tuyas? ¿Puedes compartirnos también? Sí, claro. Bueno, estoy como en Twitter, arroba roscalinda, SS, en Facebook directamente Rosalinda Ballesteros. Perfecto. De veras, mamis, que vale mucho la pena que busquen información, que se capaciten, que se documenten porque como dice la doctora, pues el mundo está cambiando, el ambiente de nuestros hijos están cambiando. Entonces, es bien importante que nosotros como mamás nos actualicemos y que mejor, pues, o sea, consultando con expertos, yendo a lo mejor a eventos que te den información porque, pues, esto de ser mamá, el chiste es disfrutarlo, que no nos genere también mucho estrés, que no nos genere mucha ansiedad y el saber qué hacer, el saber cómo reaccionar, pues, nos va a ayudar bastante para que podamos hacer de esta labor todavía mejor y no suframos tanto en el intento. Oigan, ¿qué les parece si en este momento vamos a ver un consejo de Magda Martínez para que el bebé pueda disfrutar su bañito? ¿Qué les parece si vamos a ver esto? Muchas gracias. El bebé debe disfrutar su baño. Hay que afirmar su cabecita con una mano y con la otra masajear suavemente su cuerpecito con una esponja. La temperatura del agua no debe ser menor a 36 grados, ya que su sistema termorregulatorio no está desarrollado completamente. En este momento tenemos como invitada de este lado del estudio a la doctora Paulina Herrera, que ella es ginecóloga obstetra y nos va a platicar sobre el cáncer de mamá en el embarazo. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, y tú Isa, muchas gracias por la invitación. También muy contenta de tenerte con nosotros en el programa. Y bueno, doctora, pues yo creo que es un tema muy interesante que hay que tratar porque realmente cuando uno está embarazada, en lo que menos piensa es en una enfermedad como el cáncer, pero esto no significa que no sea una realidad. Exactamente, así como tú lo dices, la frecuencia del cáncer en el embarazo es muy baja. De todos los cánceres de mamá, es cercano al 1.5%. Entonces la verdad es que la frecuencia pues no es tan importante como nadie quiere que sea, ¿verdad? O sea, gracias a Dios estamos en un porcentaje muy bajo. Pero la realidad es que siempre tenemos que tener una sospecha de todas las lesiones que tenemos en la mamá, independientemente de la etapa de la vida en la que estemos, que todo puede ser maligno, ¿verdad? Realmente, sobre todo en el embarazo que hay como muchas entidades que pudieran simular como lesiones. Por ejemplo, una de ellas es una colección de leche que se llama galactosele, que es una enfermedad benigna. Y realmente no es que siempre que tengamos una lesión en la mamá pensemos que es cáncer, pero sí que tenemos que estudiarla a fondo, siempre. Por ejemplo, si una mamá primeriza, por decir, me voy a poner a mí de ejemplo porque pues es como lo más cercano que tenemos ahorita para platicar. Soy una mujer de 29 años que estoy viviendo mi primer embarazo. Normalmente uno se hace una mamografía a los 40 años, que era lo que estábamos platicando hace ratito con Chelo y con la otra doctora radióloga del otro lado del estudio. ¿Qué pasa en este caso? O sea, no por ser menor de 40 años significa que estoy exenta a tener cáncer de mama. Entonces, ¿cómo pudiéramos detectar algo así si yo no me he hecho algún examen tal cual? Ok, bueno, vale la pena aquí como quiera hacer énfasis que de todos los cánceres de mama, la mayoría son esporádicos. Cuando ya sabemos que tenemos una mutación genética, obviamente nuestro riesgo es distinto al resto de la población. Tenemos un 80% de probabilidad de desarrollar cáncer en el transcurso de nuestra vida. Esas pacientes obviamente nosotros las vamos a estudiar desde antes. Pero si nosotros somos pacientes, así como me dices, como tú, 29 años, sana, sin antecedentes, obviamente lo que sí les pedimos es que siempre acudan con un experto a revisarse. ¿Por qué? Porque nosotros les vamos a dar otro enfoque siempre a las lesiones mamarias. O sea, para nosotros siempre lo más importante es que ustedes estén bien. ¿Y cómo vamos a ver que están bien? Pues estudiándolas a fondo. Y eso incluye a todo un panel de expertos. No es que tengan que venir con nosotros los ginecólogos o que tengan que ir con algún cirujano de mama. Pero sí, por ejemplo, el trabajo que hace aquí como la doctora Dolores, que estaba con nosotros hace un ratito en el programa. Gente como ella. Sí me explico que no nos va a hacer una confusión. Bueno, a pesar de que sabemos que todas las lesiones en la mama en las mujeres embarazadas, la mayoría son lesiones benignas, pero sí hay lesiones que hemos visto nosotros, pacientes embarazadas, que les han dicho en el transcurso del embarazo que no es nada. Que no es nada porque no es lo más frecuente. Y qué bueno que no sea lo más frecuente. Pero hay algún error en la percepción porque obviamente el tejido mamario durante el embarazo sube muchísimos cambios. Y eso es lo importante que el radiólogo debe de saber identificar. Y por ejemplo, ¿es más común que una mujer que sea mamá por segunda o por tercera vez sea más propensa a contraer cáncer de mamá que una mamá primeriza? No, no, no. Para nada. Eso no tiene nada que ver. Pero o sea, estamos hablando de que si es cáncer en un paciente joven, pues obviamente hay que buscarle si no tiene un patrón hereditario. Y ese patrón hereditario lo buscamos de muchas maneras. O sea, hacemos primero un pedigrí, una historia clínica ahí dirigida a enfermedades de la mamá. Y ahí ya nos damos cuenta si tiene la paciente riesgo o no de tener cáncer en edades tempranas. Que tenga alguna mutación genética, ¿no? Pero realmente el hecho de que sea su primer, segundo o tercer embarazo, eso no le confiere ni más ni menos riesgo. De tener cáncer. ¿Qué pasa si estamos embarazadas y pues lamentablemente nos damos cuenta que tenemos cáncer de mamá? ¿Cuál es el tratamiento adecuado para este padecimiento en caso de embarazo? Ok. Pues mira, sí sabemos que el cáncer de mamá siempre hay que tratarlo con un equipo conformado por especialistas. Siempre debe de haber un cirujano especialista en mamá, ya sea ginecólogo, cirujano, ginecólogo, oncólogo, cirujano, oncólogo, alguien que sepa cómo manejar esta situación en cuestión quirúrgica. Debe de haber radiólogos especialistas en mamá, debe de haber genetistas, radiooncólogos, oncólogos, para ver cuál va a ser el mejor abordaje. Realmente nosotros dividimos el cáncer de mamá en el embarazo dependiendo de la etapa del embarazo en la que se presenta. Ahí es donde nosotros vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer con la paciente. Prácticamente decidimos nosotros, el parteaguas es el primer trimestre. Ya ves que el embarazo lo dividimos en trimestres, que son tres. Sí, que son tres. Exactamente, la organogénesis o el desarrollo de los órganos del bebé se lleva a cabo en los primeros tres meses y eso es algo que tenemos que respetar antes de tomar una decisión de dar tratamiento con quimioterapia sobre todo. Claro, porque ya ves que no te dejan tomar nada, que no sé, casi casi que, no sé, ibuprofeno o algo así. Claro. No puedes tomar ni que toro blanco. Sí, 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 la limitamos mucho a las pacientes embarazadas, somos malos los ginecólogos. No sufran, no sufran, no somos tan malos. Bueno, entonces, durante el primer trimestre lo más recomendable es pues no hacer algo que sea tan como invasivo para el bebé, ¿verdad? Exactamente, o sea, la realidad es que durante los tres trimestres del embarazo sí podemos operar a las pacientes. Es decir, la cirugía sí la podemos hacer independientemente de la edad del bebé, porque obviamente estamos hablando que es algo oncológico, o sea, nunca les vamos a sugerir a una paciente embarazada que se opere en el primer trimestre de cualquier otra cosa que puede esperar. O sea, ya nos hemos dado cuenta, pacientes que tienen enfermedades de la vesícula, dicen, bueno, vamos a esperarnos a que brinque. Una piedrita en el riñón. Sí, una piedrita en el riñón, mientras no sea algo agudo y algo urgente, pues podemos esperar. Pero si estamos hablando de una enfermedad oncológica, sí podemos hacer una cirugía, inclusive podemos hacer cirugías conservadoras de axila, una cirugía que se llama ganglio sentinela, que es no quitar todos los ganglios de la axila, quitar hasta cinco ganglios, eso sí lo podemos hacer. Todavía esos marcadores sí se pueden utilizar. ¿Uno quimio, doctora? Quimio, te digo, quimio en el primer trimestre no se puede, nos esperaríamos de preferencia al segundo. Y sí hay esquemas de quimioterapia que podemos utilizar en las pacientes embarazadas. Obviamente depende mucho del subtipo de cáncer que sea, porque hay cánceres que requieren terapias dirigidas, o sea, que requieren terapias con medicamentos antihormonales, que esos están contraindicados en todas las etapas del embarazo, tanto el tamoxifeno como los inhibidores de aromataza, que así les llamamos nosotros, que son dos líneas de tratamiento que podemos usar, o los medicamentos que se conocen como medicamentos biológicos, o la terapia con anticuerpos, que son la terapia anti-ger para un tipo muy específico de cáncer, ese tampoco lo podemos utilizar. Pero hay algunas líneas que no necesariamente van a ser la primera línea de tratamiento, pero que sí se los podemos ofrecer a las pacientes durante los tres trimestres. Pero algo sí que está contraindicado durante todas las etapas, porque es algo que puede sufrir acumulación en el feto, exactamente, es la radioterapia. Es así, tenemos que esperarnos a que ya termine el embarazo para poder ofrecerle radiación a una paciente. Y eso tiene mucho que ver también con la etapa de cáncer en la que te encuentres, me supongo, porque quizás en el embarazo tú detectas el cáncer, y pues bueno, entonces tienes como estos nueve meses para saber qué puedes hacer, pero ¿qué pasa si te das cuenta que a lo mejor tienes un cáncer ya muy avanzado y cuando estás en el primer trimestre del embarazo? Bueno, por ejemplo, si encontráramos a una paciente en el primer trimestre del embarazo, pues siempre decidiríamos primero operarla, al menos que pudiéramos brincar al segundo trimestre, si es una paciente con un tumor en etapa avanzada, que le tendríamos que dar quimioterapia primero, bueno, nos esperamos al segundo trimestre que inicie la quimioterapia y ya posteriormente le ofrecemos una cirugía. Definitivamente las pacientes embarazadas con cáncer, pues lo recomendable no es esperar hasta los nueve meses, ya interrumpiríamos el embarazo un poquito antes, obviamente con todas las precauciones y con todo el equipo de neonatología y todo que conforma el team que va a tratar a la paciente y ya veríamos interrumpir el nacimiento alrededor de las 35 semanas. Ay, doctora, pues la verdad está muy interesante todo lo que nos estás platicando, es algo que la verdad nosotros nunca pensamos, obviamente cuando estás embarazada pues lo que menos quieres es enfermarte, pero es una realidad el cáncer y no solo en las mujeres embarazadas, sino en las mujeres en general, ahorita pues estamos en octubre, que es el mes donde nosotros nos hacemos más conscientes de que está esta enfermedad y bueno, doctora, pues ayúdenos a invitar a toda la gente que nos ve aquí en Nuevo León y también a toda la gente que nos ve en el valle, pues a que se hagan una autoexploración, a veces nosotros no lo hacemos porque es como un tabú, a lo mejor nos puede dar un poco de vergüenza, pero la realidad es que hay que detectarlo a tiempo porque pues siempre así es cuando podemos combatirlo. Claro, pues lo más importante es recordar que el cáncer de mama en etapas tempranas es curable, eso es lo más importante, entonces si nosotros somos la cabeza de nuestra familia, si nosotros somos las mamás, estamos encargadas de nuestro esposo, de nuestros hijos, y luego vemos por nuestros padres, tenemos que entender que si nosotros no estamos bien, nuestra familia no va a estar bien, entonces no podemos nosotros delegar nuestra salud y dejarnos siempre hasta el final, porque eso es algo que muchas mujeres siempre hacen, que dicen es que no puedo ir porque tengo que llevar a mi hijo al karate y porque tengo que llevarlo al taekwondo, y la niña tiene clases de ballet, entonces todo ese tiempo no me fui a revisar, y luego ahí es donde si viene una cuestión de carga emocional y arrepentimiento, de que es que yo sabía que tenía esto, desde hace mucho tiempo uno vino a revisarme, entonces siempre es importante que cuando tengan cualquier sospecha de alguna lesión mamaria, siempre acudan con un experto, siempre, siempre, siempre. Doctora, muchísimas gracias, la verdad es que su visita el día de hoy, a mí en lo personal me fue muy útil, y bueno pues a toda la gente que nos ve en casita, la doctora Paulina nos va a dar sus redes sociales, para que tú puedas platicar con ella por internet, y si tienes alguna duda te puedas contactar. Claro que sí, pues me pueden encontrar en Facebook como Doctora Paulina Herrera Ríos, en Instagram también, y ahí vienen todos los datos del contacto del consultorio. Doctora, muchísimas gracias. No, a ti, muchas gracias por la invitación. Oye, ¿qué crees? Huele bien rico. ¿Qué te parece si vamos del otro lado del estudio? Porque por allá está nuestra amiga Chelo, vamos a ver qué anda haciendo. Muy bien. Oye Isa, yo me estoy antojando todo lo que nos trajo María Amparo, ya quiero empezar a decorar y sobre todo probar, y para todos los que están en el Valle de Texas, pues aquí les vamos a presentar muchas opciones para ahora que viene la fecha de Halloween. No se lo pierdan después del corte, vamos a iniciar. Lo que no sabías Se debe consultar al médico cuando el bebé no puede sostener su cabeza y ya cumplió tres meses. En este momento ha llegado la hora más rica del programa porque María Amparo nos trae unas ideas muy padres de cómo pasar un buen rato en familia y hacer una decoración para Halloween. María Amparo, qué rico. Qué nos traes, oye, yo ya me estoy antojando. Bueno, en esta oportunidad le traje quequitos y le traje una opción también con galletas. Esta vez la traje con fondant, ¿ok? En particular estos quequitos que traje el día de hoy, ellos están libres tanto de gluten como de lácteo, o sea, son aptos para niños que no puedan comer ninguna de esas dos cosas. Guau, oye, pues muchas gracias, bien importante que sepan las mamis que hay otra opción porque hay muchos niños que ahorita sí se privan de estas cosas tan deliciosas por toda esa restricción. Muy bien, pues qué pan. Ok, entonces ahora, chicas, vamos a empezar. Vamos a ver. Entonces, hoy trajimos una decoración de una momia, de una calabacita, de una araña, y trajimos un jalo, un Frankenstein. Ok. María, ¿qué te parece si te paso tantito mi micrófono para que tú vayas explicando y yo voy decorando? Porque yo quiero aprender a decorar. Sí, yo también quiero decorar. Ok, fíjate, hoy trajimos lo que es el fondant, ya yo lo traje cortado, por supuesto, para que las chicas puedan trabajar el día de hoy. Entonces, ahora escojan qué modelos quieran hacer y aquí podemos tener todos los implementos. Yo quiero la calabaza. Ok, para la calabaza vamos a utilizar fondant de color naranja, naranja neón. Ya lo podemos colocar, pues tomar tu quequito. Bueno, si esa va a ser la calabaza, entonces mejor yo hago, ¿qué? La momia, para ser diferente. La momia, exacto. Acabo este va a estar difícil. Aquí está. Pero tú me vas diciendo cómo acomodo estas porque se ven muy complicadas. ¿Ya la empiezo a poner? Sí, la puedes empezar a poner. ¿Y los ojitos entonces están finales o son primeros? No, esos son primero. Aquí de hecho tenemos fondant negro, que tenemos esta tirita. ¿Cuál la agarro? Esta. ¿Esta? Sí. Muy bien. Oye, mira, ahorita que agarro la calabacita, estoy viendo por allá del otro lado que trae como unos pequeños cortecitos en el fondant como para dar el efecto de que es una calabaza. Ah, sí. Entonces, para hacer el efecto, tenemos una pequeña herramienta o como muy bien dicen a veces, no, no tengo esta herramienta, no lo puedo hacer. No. Podemos utilizar este ya sea una brocheta. Hay muchas, hay bastantes. O sea, muchas cosas que podemos usar en casa. Podemos usar esta herramienta, podemos usar una brocheta, podemos usar un palillo. O sea, podemos utilizar varias cosas. Para tú poder hacer el efecto, lo que hacemos es simplemente, o sea, hacemos una marca. ¿Ok? Mira. Y vamos marcando y hacemos el efecto como si fuese una calabacita. Ya se queda marcada la... Y se queda marcada, es correcto. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye, María, pero yo ya me puse aquí a ponerle... Muy bien, no, está perfecto. En el caso de la momia, lo que hacemos es que... Ah, ¿lo tengo que pegar? Sí, tenemos que usar, este es un pegamento... Ah, antes de... ...comestible. Ok. Sí, que podemos utilizar, lo que colocamos es muy poquita cantidad y vamos colocando todo. Ok. En cada tira. Y así es evitamos, ¿no? Hay unas que se pueden pegar porque es por la humedad. Y podemos ir pegando cada una. Ahí está. Lo bueno de esto es que, como bien lo he dicho, que cada vez que vengo el programa, es de que podemos poner a nuestros niños a trabajar... Sí. ...y hacer sus propias decoraciones. Y a que sean creativos. Sí, aplicar todo lo que es decoración y la creatividad de nuestros bebés. ¡Qué bonito! Muy bien. Oye, ¿y esto qué tanto te tardaste, por ejemplo, en hornear el quiquito? No, como bien te estaba comentando, nada más es mezclar y mira, en el horno están 12 minutos. ¡Wow! Y el fondant sí requiere un poquito más de tiempo. Sí, el fondant sí requiere un poquito más de tiempo, pero podemos también comprarlo en tiendas de materia prima. ¡Ah, mira! O sea, si no sabes, o sea, como bien está diciendo Isa, no hay límite. O sea, no podemos decir, no, no tenemos. Y yo te pregunto por el tiempo, porque luego hay mamis que dicen, es que a mí me encanta, pero tengo muy poquito tiempo. Tengo media hora, una hora, para poder hacer esto. Bueno, esto es una muy buena opción. Podemos comprar el fondant y lo que hacemos es que lo podemos cortar, ya sea con un cuchillo. O sea, podemos utilizar un rodillo, que también es de fondant, pero, o sea, muchas mamis dicen, no, no lo tengo, un tubito de PVC, podemos utilizarlo. ¿Y cómo lo venden? O sea, ¿lo venden así, como tortillita o cómo? No, el fondant lo venden, es una masita, perdón, que la tenemos acá. viene así de esta forma y lo que hacemos es que la amasamos y la estiramos con un rodillito. Ah, perfecto. Yo ya le estoy poniendo con el pegamento comestible el cabellito a mi calabaza. Mira, aquí ya está quedando también esta momia. Sí, ya está quedando. Mira, qué rico. Fíjate que muchas veces pensamos como que el fondante es bien duro y no es como tan rico, pero siento que es la manera de prepararlo, ¿no? Porque pues este fondante está bien suavecito y huele bien. Vaya que huele bien. No, no, hasta el otro lado del estudio, ¿verdad? Se llega el aroma. El aromita. Aquí para hacer la boquita traje esto, que también si no lo tenemos podemos usar un cuchillo o lo que sea y con esto lo que hacemos es que hacemos como los dientes. Los cortes de la calabaza, ¿ok? Y hacemos este tipo de decoración. Yo ya terminé aquí. ¡Qué bonito! Listo. Entonces vuelvo a poner más pegamento y lo colocamos. Listo, mira, ya está. ¡Oye, Chelo! ¡Qué bárbaro! Esa momia sí está bien padre. Los ojitos podemos hacer esto. No es como... Ese que cortaste. Como luego improvisan las disfraces de momia con papel sanitario. Y lo aplastas y lo puedes poner ahí encima. Ok. ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! Oye, sí está muy coqueta esta momia y va a tener ojos grandes, mira. ¿Qué tal? ¿Cómo se va a llamar tu momia, Chelo? Ay, oye, pues no sé. Hay que ponerle nombre. Oye, porque esa es otra parte como de fomentar la creatividad en los niños, ¿no? Sí, sí. O sea, estás jugando al voy a decorar, pero pues qué nombre le voy a poner a mi pastelito. Claro. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué si es bebé? ¿Qué si no es bebé? Sí, etcétera. Mira, ¿qué tenemos ahí en pantalla? Platícanos. Este es un pastel de unicornio goloso. ¡Ándale! ¿Qué tal? Sí. ¿Por qué? Porque está en medio de... Está comiéndose... Literal, se está comiendo el pastel. ¡Ah, sí! Mira. Estos son pasteles de boda. Mira, qué bonito. O sea, hay muchas opciones. ¡Ay, qué padre! En particular, este también es gluten free. Mira, y es lo que te iba a decir. O sea, qué padre que nos traigas también opciones. Sí. Y ahora sí que no hay excusas. Si tú quieres disfrutar de un pastel en esta época, sobre todo ahorita que se viene el Halloween, pues sí hay oportunidad. Mira, qué bonito la calabaza. Ay, ya tenemos también uno de chef. ¡Ay, qué bonito! Oye, también a nuestros amigos que nos están viendo en el Valle de Texas, que aprovechan estos buenos tips porque pues ahí celebran mucho esta festividad. y está muy de moda la decoración y todo. Entonces, para que aprovechen estos buenos tips. Oye, pues si vas a tener ahí invitados de tus hijos en la casa, pues les tienes aquí sus tiquitos. Exactamente. Y como decía María Amparo, gluten free. Vamos a hacerlo con el marcador. Y este, este. Sí. Ay, me voy a pintar. María Amparo, por favor, dinos dónde te podemos encontrar en redes sociales porque queremos, pues a ver, qué más haces tus creaciones y das cursos y todo. Mira, me puedes encontrar en Yo Amade Case. este, tanto en Instagram como en Facebook o a través del 8126671166. Mira, ahí está mi momia. A ver, Chelo. Y oigan, y súper padre eso que es un marcador comestible, ¿verdad? Es correcto. Podemos usarlo también en la calaverita esta que tenemos acá. Está hecha con este tipo de marcadores que las traje así totalmente en blanco y con grajillos así de brillito para poder hacer decoraciones también con marcadores. ¿Qué tal? Para esta época que también se festeja el Día de Muertos. Pues muchísimas gracias, María Amparo, por todo esto que se ve delicioso y espectacular. Por lo pronto, nosotros vamos a ver un videíto de lo que no sabías. Lo que no sabías Se debe consultar al médico cuando el bebé no puede sostener su cabeza y ya cumplió tres meses. Ay, qué rico pastelito me estoy comiendo, Chelo. De veras que disfruté muchísimo el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo ya me voy a comer este pero no es para mí, es para Victoria que ya se le antojó. Aprovecho este que todavía no trae fondante para no mancharme tanto los dientes. Oye, pues de verdad que muchas gracias a toda la gente que nos estuvo sintonizando a través de Canal 28. Como siempre, un programa preparado con mucho cariño y en esta ocasión pues los antojamos un poquito para que se animen y sobre todo que empiecen con las celebraciones del mes de octubre que bueno, además del Halloween, como también estuvimos platicando, es el mes de la concientización del cáncer de mamas. Si tú no te has hecho una mamografía, hazla. Chelo, por favor, date una vuelta porque queremos verte guapísima en ese vestido tan bonito de MCB Glam. Qué guapa. Y tú también, qué bárbara, Isa. Yo traigo, qué bonita, amiga, mira, estás en pantalla y bueno, este suéter que traigo yo también es de MCB Glam. Muchísimas gracias, Monse. Ahí está, ahí luce Victoria. ¿Y quién te peinó? Pues Miguel Ángel Changrila, como siempre. Por supuesto. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Changrila por siempre dejarnos bien guapas para el programa. Y gracias a ustedes por sintonizar Canal 28, Bebes y más. Nos vemos hasta la próxima emisión. Bye, bye. Bye, bye. A continuación, gente grande.